Y es que el aumento de número de personas lesionadas con pólvora en el país sigue. Hacemos un recorrido por varias regiones para conocer lo que ha ocurrido con la pólvora. En Antioquia se mantiene la cifra de 37 personas quemadas con pólvora. Medellín y el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aurá, encabezan la lista de lesionados. En total, entre Barranquilla y los 22 municipios del Atlántico se registran 23 personas quemadas con pólvora. Según el Instituto Nacional de Salud, se han presentado seis casos en Barranquilla. Estas estadísticas superan las del año anterior en seis casos. Las autoridades encienden las alarmas, ya que faltan dos grandes fechas de esta temporada. Y los ciudadanos pueden incurrir en el uso de estos artefactos explosivos. En el Valle del Cauca, 32 personas han resultado quemadas por pólvora. 14 de ellas son menores de edad. 15 de esos casos se han registrado aquí, en la capital Vallecaucana. Las recomendaciones por parte de las autoridades es no manipular estos elementos durante esta temporada de Navidad y de fin de año. 30 personas son víctimas por quemaduras con pólvora en Bogotá. Entre ellos, 11 niños y 18 adultos, de los cuales 3 resultaron con amputación en los dedos y 5 tienen heridas oculares. Y en RTBC Noticias hacemos seguimiento y por eso es el momento de revisar los casos de personas lesionadas con pólvora en el país. Miren ustedes, son cinco los departamentos con el mayor número de quemados en Colombia. Entre esos, Antioquia lidera este número de departamentos con 37 quemados. Le sigue Valle del Cauca con 32 personas quemadas por pólvora, seguido de Bogotá con 29, Tolima con 26 personas afectadas, Cauca con 22 personas. Y ojo, porque en lo corrido de este mes han sido reportados 331 afectados, de los cuales 123 son menores de edad. ¡Gracias! ¡Gracias!